Y vimos que el primer enemigo es el temor. Bienvenidos. El primer enemigo es el temor. Eso es muy importante tenerlo en nuestro corazón. Casi yo diría que el 99% de los problemas en los matrimonios es por temores. Temor que te hagan daño. Temor que te dejen. Temor que no te cuiden. Temor que no te den. Fear that they won't give you. Hay muchos temores. Y aquí vamos a dar un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis. ¿Alguna vez te imaginaste que el amor y la fe están conectados? Quiero que los veas hoy como dos fuerzas que trabajan juntas. Y recuerden y tengan en mente que estamos hablando de un enemigo llamado temor. El temor y la fe son lo mismo pero opuestos. Fear and faith are the same thing but opposite. El temor te hace recibir. Fear makes you receive. Y la fe te hace recibir. And faith makes you receive. El temor te hace recibir lo peor. Fear makes you receive the worst. Y la fe te hace recibir lo que Dios prometió. And faith makes you receive what God promises you. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Remember what Job said? Lo que temí. What I feared. Me sobrevino. Overcame me. Entre más temo. The more I fear. Empiezo a declarar cosas. I start to declare things. Y empiezan a suceder cosas. And things start to happen. Porque lo que temes te vendrá. Because what you fear will come. La fe. Now, fe. Es también darte algo. Pero siempre es positivo. Pero siempre es positivo. Y siempre te da lo que Dios promete. Y siempre te da lo que Dios promete. Cuando entra la fe. Cuando la fe. El temor se va. Fear leaves. Y cuando entra el amor. Y cuando el amor. El temor se va. Fear leaves. La fe y el amor trabajando juntos. Faith and love work together. ¿Cómo viene la fe? Escuchando y escuchando la palabra de Dios. Aquí podría detenerme y decir mucho. Here I could stop and say a lot of things. Pero está mal. Cuando alguien dice. Tengo mucha fe. When someone says. I have a lot of faith. Y ni siquiera saben lo que la Biblia dice. And they don't even know what the Bible says. Porque esa fe. No es la que produce victorias. It's not the faith that produces victorias. Si tú me dices. Tengo mucha fe. If you tell me. I have a lot of faith. Lo que me estás diciendo. What you're telling me. Es que conoces la escritura. Que aplica a tu problema. Is that you know. The scripture that applies to your problem. Y sabes que va a suceder lo que esperas. And you know. Whatever you think is going to happen. Is going to happen. Y estás obedeciendo la parte que te toca. And you're obeying the part that is up to you to do. Casi siempre la gente que dice. Yo tengo mucha fe. Almost always when people say. I have a lot of faith. Hazles esta pregunta. You ask yourself this question. ¿En qué escritura la basas? In what scripture do you base that? Yo tengo mucha fe que mi matrimonio va a ser restaurado. I have a lot of faith that my marriage will be restored. ¿Cuál escritura te lo dice? So what scripture tells you that? Ah, no sé. Oh, well, I don't know. Si no sabes qué dice la Biblia. If you don't know what the Bible says. La fe que dices tener no está. The faith that you say you have isn't there. No está. It's not there. Porque la fe viene. Because faith comes. Por el oír la palabra de Dios. Through listening to the word of God. Entre más oyes lo que Dios dice. The more you listen to what God says. Más creerás a lo imposible. The more you'll be able to believe what's impossible. Y el amor. And love. También viene de Dios. Also comes from God. Si tienen lugares vacíos, levanten su mano. If you have an open space next to you. Aquí hay lugares. Si están más cómodos de este lado. Podemos atenderles con mucho gusto. ¿Me podrían ayudar? Si están bien ahí. Si quieren, acá hay lugares. Acá hay lugares. If you like, there's more places here. You're a little more comfortable than that. Es que se ven así de lado. ¿Podríamos mover las sillas y hacer una primera fila aquí, por favor? No puedo verlos en la orilla. Perdón. Se me parte el corazón de verlos ahí. Siento que los estamos poniendo castigados. Vamos a hacer una fila aquí adelante. Gloria a Dios. Gracias por venir. Gloria a Dios. Gracias por venir. Día conmigo la fe y el amor. Say with me. Faith and love. Trabajan juntos. Work together. Diga fuerte. Trabajan juntos. Say out loud. They work together. Quizá esta es la parte más importante del mensaje. This is probably the most important part of this message. Si te cuesta trabajo entenderla. If you're having a hard time trying to understand it. Quiero animarte a que la estudies. I want to encourage you to study it. Pero la fe y el amor trabajan juntos. But faith and love work hand to hand. Gálatas 5, 6. Galatians 5, 6. Y estamos aquí en la pantalla. Dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. For in Christ Jesus neither circumcision nor in uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. ¿Qué importante es que la fe y el amor trabajan juntos? How important is it that love and faith work hand to hand? ¿Qué es lo que destruye tu habilidad de amar? What destroys your ability to love? El temor a desilusionarte. The fear of being let down. ¿Alguien aquí le ha dado miedo a desilusionarte? Has anybody here had a fear of being let down? ¿Porque ya te pasó algo? Because something has happened to you already. Que te produce temor. De volverte a pasar. Entonces, la fe Que viene de parte de Dios Se expresa A través del amor. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A ti? ¿Y a las personas? En ese orden. En ese orden. Si pones a las personas primero. Si pones a las personas primero. Ellos son tu Dios. Y nunca van a resolverse las cosas así. Porque das todo tu amor a una persona. Porque das todo tu amor a una persona. Con errores. Con errores. Con fallas. Con fallas. Con debilidades. Con temores. Con temores. Y cuando no te responden como tú quieres. Te lastimas. Y tu corazón se cierra. Y tu corazón se cierra. Y empiezas a perder esperanza. Y empiezas a perder esperanza. Pero cuando amas a Dios primero. Y Él no falla. Y te amas como Dios quiere que te ames. Y luego amas a las personas. Y luego amas a las personas. Algo sucede. Puedes amar a la gente. Pero esperas el resultado de Dios. No espero de la gente. No espero recibir de la gente. Espero recibir de Dios. La recompensa por amar a la gente. Entonces puedo amar con todo mi corazón. Y esperar de Dios la recompensa. El amor se hace así. Es amar mucho. Con bocas expectativas. Hacia la gente. Pero grandes expectativas hacia Dios. Pero grandes expectativas hacia Dios. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te lo mereces? ¿Por qué te lo mereces? ¿Por qué te lo ganaste? ¿Por qué hiciste muchos méritos? ¿Por qué hiciste muchos méritos? No. ¿Te amo? Porque Dios me dijo que te ame. Porque Dios me dijo que te ame. Y ese amor. Y ese amor. Cubre todos tus errores. Cubre todos tus errores. Y un amor que ama así. Nunca permanece en ofensas. Nunca permanece en ofensas. Es un amor muy fuerte. Es un amor muy fuerte. Y siempre ama primero. Y siempre ama primero. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Ve y ama primero. Go and love first. No esperes a que te amen. Don't wait for others to love you. Ama primero tú. First love. Tú ama primero. You love first. No. Hasta que él haga eso. No. Not until he does this. Hasta que ella haga eso. Not until she does. Si él no lo hace, yo no lo hago. If he doesn't do it, then I won't do it either. Si él no me habla, yo no le hablo. If he doesn't talk to me, then I won't either. Y si no me toca, no lo toco. And if he doesn't touch me, I won't touch him. Estoy hablando con cristianos. I'm speaking here to Christians. Ve y ama primero. Go and love first. Ese es el amor de Dios. That is the love of God. Y ama sin miedo. And love without any fear. Un día pasé por una desilusión muy fuerte. One time I went through a big deception. Y entonces pensé, Señor, ¿y si me lastiman otra vez? And so I thought, Lord, what if they hurt me again? You know what the Lord answered me? Pues te sano. Well, I'll heal you. Tienen ustedes al sanador dentro de ustedes. You have the healer inside of you. Entonces ama sin miedo. So love freely. Si te lastiman. If they hurt you. Pues te sana. He heals you. No big deal. No big deal. No. Ninguna gran cosa. Qué bronca. Qué bronca hay con eso. What problem is there with it? Entonces no me ando protegiendo. Es que qué tal si me hacen daño. Es que qué tal si me hacen daño. So therefore I'm not defended and acting like, oh, what if they harm me or they do something wrong to me. Si me hacen daño, pues me sana Dios. Well, if they cause any harm to me, well, God will heal me then. Es ahí donde opera la fe. That's where faith operates. Te puedo amar a ti. I can love you. Pero mi expectativa está en Dios. But my expectation is in God. I can love you. Pero mi protección viene de Dios. But my protection comes from God. Te puedo amar a ti. I can love you. Pero mi fortaleza viene de Dios. But my strength comes from the Lord. Puedo cubrir todos tus errores. I can cover all your mistakes. Y mi expectativa viene de Dios. And my expectation comes from God. Tú me puedes fallar. You can fail me. Pero Dios no me falla. But God doesn't fail me. Así que te puedo amar. So therefore I can love you. Sin miedo. Without any fear. ¿Tienen idea cuánto amor podrían expresar ustedes? Do you guys have any idea of how much love you could express? Si haces el temor a un lado. If you would just put fear to the side. No puedo amar a mi esposo con libertad porque mi papá me hizo daño. I can't love my husband with liberty because my father hurt me. Entonces soy así media brava con los hombres. So that's why I'm kind of with bad attitude with men. Eso, eso, más bien. Ni yo sé cómo se dice brava. Entonces como me hicieron daño me porto así que. So therefore since they harm me I'm like, what, what? El amor. No, love. Permite que una mujer sea femenina. Let's a woman to be feminine. Princesas. Princeses. Compórtense. Act. Behave. Behave. No se bajen de la carroza, chicas. Get down from the carousel, lady. No avienten tomatazos. Don't throw any tomatoes. Tú mantente en tu nivel. Maintain yourself at your level. Porque tienes un Dios que te defiende. Because you have a God that defends you. Por eso el amor y la fe obran juntos. That's why faith and love work together. Cada vez que me hagan daño. Every time they harm me. Yo llevo mi causa al Señor. I take my cause to the Lord. Y Él juzga con justicia. And He judges with justice. Y mientras, ¿qué voy a hacer? And what am I going to do in the meantime? Amar. Love. ¿Cómo actúan los perritos cuando ya los han maltratado mucho? How do dogs act when they have been mistreated already? En cuanto alguien se acerca. When someone tries to approach them. Y sin querer levanta la mano. And without even, without intention, you know, they raise their hand. De inmediato hacen esto. They suddenly just like flinch. Así somos nosotros. That's how we are. A veces la gente no te quiere hacer daño. Sometimes people don't even want to cause you any harm. Pero cualquier tontería, ¿qué hacen? Whatever thing that they do. Cualquier estupidez. Whatever stupidity. Te trae todos los recuerdos del pasado. Brings back all the memories of the past. Y nos ponemos a la defensiva. And then we're defensive. Si los hombres tuvieron una mujer que los controlaba. If men had a woman that controlled them. Y te llamaba al trabajo cada diez minutos. And she would call you to your phone every five minutes. Porque sabía que te estabas portando mal. Because she knew that you were acting incorrectly. Y tenía razón. And she was right. Te estabas portando mal. You were acting incorrectly. Y había control sobre ti. And there was control over you. Eso sucede y se va. That happens and it leaves. Y luego viene otra mujer. And then another woman passes by. Y con toda la inocencia. And with all the innocence. Un día te habla por teléfono. One day she calls you on the phone. Y te pregunta. And she asks you. ¿Dónde estás mi amor? Where are you love? Y la respuesta es. And the response is. ¿Por qué o qué? Why what? ¿Qué piensas mal o qué? What do you think wrong or what? ¿Qué quieres que estoy haciendo algo mal o qué? What do you think I'm doing something wrong or what? ¿Qué no tienes confianza o qué? You don't have any confidence in me or what? Seguro eres como todas. Maybe you're like all the others. Puros temores. Those are just fears. Y estás maltratando a alguien. And you are mistreating someone. Basado en un fracaso del pasado. Based on a failure in the past. Dile al que está a tu lado. Yo no tengo la culpa de lo que te hicieron. Tell the person next to you. It's not my fault for what they did to you. Vamos a romper el hielo. Hay mucho que aprender del amor. There's much to learn from love. Y en el amor se crece. And in love you grow. Y podemos llegar a ser perfeccionados en el amor. And we could come to the place of being perfected in love. Yo quiero amar así. I want to love that way. Quiero ser master en el amor. I want to be a master in love. Amar todo. Love everything. A todos. Everyone. Y amar es muy diferente. And love is very different. Aprobar. To testing. Aprobar. Aprove. To approve. El que te amo no significa que te apruebo. The fact that I love you, it doesn't mean that I approve you. Significa que te voy a ayudar a mejorar. It means that I will help you to better yourself. En inglés se oye mejor. En inglés se oye mejor. Love doesn't mean I will approve you. It means I will improve you. El amor no significa que te voy a solapar o a aprobar. Sino que te voy a mejorar y a transformar. Si tú de verdad amas. If you truly love. Tú mejoras la vida de todos. You better the lives of everybody. ¿En qué? ¿En what? En amar a Dios. In loving God. En amarse a sí mismos. In loving yourself. Y en amar a los demás. Y en loving others. Donde tú entras. Where you enter. Entra un sanador. Comes in a healer. Entra uno que va a quitar. Comes in he who will take away. Todo lo que está haciendo daño. Everything that's causing harm. Porque el amor hace eso. Because love does that. El amor no dice. Love does not say. Ah, yo estoy contigo. Ah, I'm with you. Somos amigas. We're friends. Yo te amo. I love you. No. El amor dice. Love says. No te voy a dejar fracasar. I won't let you fail. No te voy a dejar destruirte. I won't stop instructing you. Y aunque dejes de ser mi amiga. And even if you stop, be my friend. Voy a amarte. I will love you. Porque el amor corrige. Because love corrects. Vamos a ver el que sigue. We're going to see the next slide. Otro enemigo del amor. Another enemy of love. El pasado. The past. El pasado. The past. El pasado te impide. The past keeps you. De ver las maravillas que Dios está haciendo. From seeing the miracles that God is doing. And I would wish for you to imagine. Todo lo que está pasando bueno en tu vida. Everything that is good that is happening in your life. And you don't see it. Porque solamente piensas en el pasado. Because you only stay thinking about the past. El pasado es como una venda. The past is like a. Blindfold. Te impide ver las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. It keeps you from seeing the miracles that God is doing in your life. Eso destruye matrimonios. That destroys marriages. Porque a veces un matrimonio está pasando por problemas. Because sometimes marriages are going through problems. Pero luego Dios empieza a hacer cambios. But God starts to make changes. Pero uno de los dos sigue viendo el pasado. But one of the two keep looking back to the past. Y no ven los cambios. And they don't see those changes in them. No celebran los cambios. They don't celebrate those changes. Y lo que no celebras. And what you do not celebrate. Lo pierdes. You lose it. ¿Están aquí? Are you here? Voy a hacer un ejemplo. A ver si me sale. I'm going to make an example. Let's see if it works. ¿Están aprendiendo? Are you learning? Voy a pedir a Luis y a Jackie que me ayuden. I'm going to ask for Luis and Jackie to help me. Pasen acá al frente. Please stand to the front. Alguien ayúdame a usar algo para taparle los ojos a Luis. Algo que tengan. I need someone to help me blindfolded Luis. Pasen aquí al frente. Los voy a hacer famosos por el internet. Miren. We're going to make you famous on the internet. Gracias, hermanita. Entonces, ellos son una pareja hermosa. Y quiero que Luis observes bien a tu esposa. Y así como la ves, no se te olvide lo que tiene. Ahora, ayúdame a taparle los ojos. Bien tapados, eh. Que no haga chichit. Si lo alcanzo, dice la chaparrita, hermano. Hermana. Amárraselos bien. Oh, hermanita. Vamos a enseñarle a amarrar ojos. Ayúdale, Edson. Sí, ¿por qué? She got it? A ver, listo. ¿Será? No, no, no me lo ahoguen. Ok. Ahora, por si, por si, voltate para allá. Volteadito, eso. Vente acá, Edson. Ahora, acuérdate de cómo viste a tu esposa. Y así como la viste, la tienes en tu mente. Y luego viene Dios y empieza a hacer cambios. Y esta venda se llama el pasado. Él ya tiene una marca de quién es Jackie. Ay, ella es una celosa. Ay, ella es una controlina. No, no son ciertas, eh. Tranquila, no. And they're not true, they're not true. Be my friend. No, nada más estoy hablando, pues. Ella es una gritona. She yells. Y eso es lo que él tiene en su memoria. Y eso es lo que él tiene en su memoria. Pero ahora quiero que me ayuden a hacerle cambios. Ahora quiero que me ayuden a hacer cambios en ella. Alguien. Ayúdenme. Todos los que puedan así a venir tantín. Gracias, mi Susi. Y entonces viene Dios y empieza a hacer cambios en ella. Empieza a cambiar su vida. Freddy. Empieza a hacer cambios en su vida. Pero luego le preguntan a su esposo. A ver, ¿cómo es tu esposa? ¿Algo más que podamos hacerle? ¿No? Ok. Entonces le preguntan a Luis. Oye, ¿cómo es tu esposa? Entonces, ahora volteate para acá y abraza a tu esposa. Tú agárrale la mano ahí nomás. Y van a los lugares. Y le preguntan a Luis. ¿Cómo es tu esposa? ¿Cómo es tu esposa? Describe tu esposa. ¿Y cómo la veías? A ver, dinos cómo la veías. ¿Cómo estaba vestida? Sí. Con blusa negra, pantalón de mezclilla, un collar color vino y unos zapatos color crema. ¿Qué más? Los labios los tenía pintados también, color vino, su pelo medio wavy. ¿Y qué más? Su anillo de compromiso, las uñas pintadas de matrimonio, perdón. Entonces, él la describió y la describió correctamente. Pero la describió de acuerdo a un recuerdo. Pero él la describió de acuerdo a un recuerdo. No de acuerdo a lo que está actualmente pasando. Algunos de ustedes siguen describiendo a su pareja de acuerdo a cómo era. Algunos de ustedes siguen describiendo a su pareja de acuerdo a cómo era. De acuerdo a lo que te hizo hace cinco años. According to what they did to you five years ago. Y no has visto. And you haven't seen. Porque traes los ojos vendados con el pasado. Because you're blindfolded because of the past. Los cambios que Dios está haciendo. Changes that God is making. A lo mejor pequeños. Maybe they're small. Pero poderosos. But they're powerful. ¿Le enseñamos a su esposa? Now let's show him his wife. Vamos a dar un aplauso, por favor, a estos modelitos. Y no te vayas a ir con todo, Jackie, porque salimos aquí en problemas. Pero es un ejemplo quizá chistoso. Pero las experiencias del pasado nos marcan. Y nos impiden ver. Los cambios que Dios está haciendo en nuestra casa. Vamos a ver esta escritura. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Y ese es el grito desesperado de Dios. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Lo estoy haciendo. Estoy abriendo un camino en el desierto. Y ríos en lugares desolados. Y Dios está diciendo. ¿No lo ves? Read it in each. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Do you not perceive it? I am begging a way in the wilderness and streams in the wasteland. Una experiencia del pasado. An experience from the past. A veces aún te impide ver la fidelidad de Dios. It also could keep you from seeing the faithfulness of God. El mes pasado no tuviste para la renta. Last week you might not have money for the rent. Last month. Last month. No te llegaba el dinero. And the money didn't come. Y ahora empiezas a declarar. And now you start to declare. Seguro no voy a tener otra vez. Maybe I won't have rent for the money this month either. Money for the rent. Dijiste rent for the money. Oh, rent. I'm sorry. No estamos locos, Lucas. A veces decimos, como tuve una mala experiencia en el pasado. Pensamos que nos va a volver a suceder. Pero que no ves lo que Dios está haciendo en tu vida? Tú ya no eres la misma persona. You are not the same person anymore. Ahora tienes a Dios. Now you have God. Es imposible. It's impossible. Que te vuelva a pasar. That it happens again. Es imposible. It's impossible. Porque ahora Dios está de tu lado. Because now God is on your side. Y eso hace una gran diferencia. And that makes a big difference. No camines sin Dios. Don't walk without God. Y si no has vivido este amor. If you haven't lived this love. Por eso Dios te trajo. That's why God brought you. Porque quiere llenarte de su amor. Because he wants to fill you with his love. Y capacitarte. And to enable you. Para que ames a otros. So you're able to love others. Con libertad. With liberty. Sin miedo. Without any fear. Amen. Amen. Vamos a ver una más. Creo que hay otra. El último enemigo que quiero ver. The last enemy that I want to look at. En mi opinión, el más peligroso. In my opinion, the most dangerous one. Es la ignorancia. Así como la fe viene por el oír la palabra. The way faith comes by listening to the word of God. El amor viene por conocer a Dios. Love comes from knowing God. Si no conoces a Dios. If you do not know God. Si no conoces a Dios. If you do not know God. Si no conoces a Dios. If you do not know God. No puedes crecer en el amor. Y vas a ser gobernado. Por el temor. Ese es un. Una esclavitud horrible. La peor esclavitud. Es no poder amar. Con libertad. Queridos hermanos. Amémonos los unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama. Ha nacido de él. Y lo conoce. El que no ama. ¿Qué pasa? No conoce a Dios. Porque Dios es amor. No es cuánta escritura te memorizas. Lo que me demuestras si conoces a Dios. Es cómo amas. Es cómo amas. Ustedes recuerdan que Pastor Arturo ha enseñado acerca de ser hijos de Dios. ¿Sabías que ser hijo de Dios te capacita a amar a tus enemigos? ¿Puedes amar a alguien que te hace daño? Nada más para que sepan. Para allá vamos. Just so you know, we're going there. A lo mejor hoy no pudiste. Maybe today you couldn't. A lo mejor hoy los quisiste amar, pero a trancasos. Maybe today you want to love them, but in form of punches. ¿Verdad? Les ibas a dar con mucho cariño. You were going to hit them with much love. Y así se llama el garrote. And that's how the nail is called. Cariño. No, no me agarraste la onda. Luego te explico. Luego te explico el chiste. Yes, ma'am. El palo se llama cariño. The stick is called love. Love. Entonces le di con amor. So therefore I hit him with love. Porque así se llama el garrote. Because that's the name of the bat. Hay chistes que no se traducen. Hombre, téngame paciencia. There's just some jokes you cannot translate. It's hard. He's been so patient with me. Muy bien. Entonces, no conocer a Dios. So not knowing God. Hace que no puedas amar. Makes you not be able to love. Si tú estás teniendo problemas en el amor. If you're having problems in love. Me voy a despedir con un consejo. I will dismiss you with one counsel. No faltes a los servicios. Don't miss any services. Cada vez que este lugar se abra. Every time this place is opened. Ven, siéntate. Come, sit down. Y conoce a Dios. And know God. Y algo va a pasarte. And something is going to happen to you. Vas a amar. You are going to be able to love. At a level. Que nunca te imaginaste. That you could have never imagined. Porque no viene de ti. Because it does not come from you. El amor viene de Dios. Love comes from God. Y el que conoce a Dios. And he who knows God. Puede amar con ese amor. Can love with that love. Amén. Amén. Todos ustedes, si en alguna forma quisieran que Dios les ayude. All of you, in some way, you wish for God to help you. Tú dices, yo sé que Dios me trajo. You know, you might say, I know God brought me here. Y quiero salir de este lugar con el amor de Dios en mi corazón. And I want to leave out of this place with the love of God in my heart. Quiero que Dios me llene de su amor. I want God to fill me with his love. Quiero amar a Dios con todo mi corazón. I want to love God with all my heart. Quiero amarme a mí mismo. I want to love myself. Y quiero amar a la gente. And I want to love people. Pero necesito ese amor. But I need that love. Si ese eres tú. En cualquier nivel. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar juntos. Para que Dios haga un cambio. Y ese cambio empieza con Jesús. Te voy a pedir que tomes la mano del que está junto a ti. Y quiero que hagamos una oración. Una oración con todo el corazón. Cierra tus ojos. Olvídate de los que están aquí. Imagínate que tú estás solo en este lugar. Imagínate que tú estás solo en este lugar. Hablando con Dios. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a ayudar. Dí conmigo, Señor Jesús. Dí conmigo, Señor Jesús. En este día. En este día. Te pido. Que vengas a mi corazón. Que seas mi Señor. Que seas mi Salvador. Que seas mi Salvador. Lávame. Con tu sangre. Lléname de tu amor. Fill me with your love. Espíritu Santo. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Sé mi Dios. Be my God. Dirige mis pasos. Dirige mi vida. Direct my life. Hazme amarte. Hazme amarme. Hazme amarme. Y hazme amar a los demás. Y hazme amar a los demás. A partir de hoy. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Temor. Te vas de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hecho fuera de mi vida. Todo temor. Toda angustia. Toda preocupación. Toda preocupación. Toda preocupación. Toda preocupación. Toda preocupación. Toda preocupación. Y ordeno. Que el amor de Dios. Que el amor de Dios. Gobierne. Mi vida. A partir de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para ponerte en primer lugar a ti mi Dios. Por eso hemos decidido no robarte. Sino traer nuestros diezmos. Nuestras ofrendas. Yo te doy gracias oh Dios. Porque eres tú quien nos hablas. Y nos dices hoy. Cuánto de lo que traemos es tuyo. Y te lo daremos. Y tú lo recibes oh Dios. Y lo multiplicas. Para que nos llegue una cosecha abundante. Y podamos aún amar. Más a la gente. A través de las bendiciones. Te damos gracias por este privilegio. Y lo hacemos con un corazón alegre. Porque tú amas al que da con alegría. Háblanos. Y lo que tú pones en el corazón. Eso haremos. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Si necesitan un sobre. Lo sugieres. En este momento van a pasarles un sobre. Para que puedan poner su semilla. Muchas, muchas gracias. 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 En el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada familia. Una vez más, quiero agradecerles a todos los que vienen por primera vez, por favor, no se vayan a ir sin un libro de regalo. Gracias a Dios, tengo el privilegio de haber escrito 30 libros. Y de esos, algunos tenemos en la mesa ahí al inicio. Son libros pequeñitos, pero creo que van a darles un buen mensaje. Se pueden aplicar en el trabajo, en la carrera, en las relaciones. Así que, por favor, tomen un libro gratis y permítanme bendecirles hoy. ¿De acuerdo? Vamos a recibir con honor nuestras semillas. Padre precioso Dios, recibimos estas preciosas semillas, estas preciosas ofrendas. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú eres quien las recibe y las multiplicas. Yo declaro, oh Dios, que tú, Señor, les darás una cosecha abundante. Tú mueves a esta sociedad a su favor, bendiciendo todo aquello donde pongan su mano y dándoles la tierra que pise la planta de sus pies. Yo declaro, oh Dios, que así como han participado en el dar, así participarán en el recibir. Declaro incremento en sus clientes, en sus negocios. Declaro, oh Dios, que esta temporada será su temporada y no habrá baja temporada para ellos. Declaro, Señor, que tú les sorprendes con finanzas que no esperaban, con cheques que no esperaban, con deudas pagadas y soluciones sobrenaturales, en todo caso pendiente. Yo lo declaro hecho, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria a Dios. Y voy a despedirlos con una oración, nada más para decirles el jueves tenemos servicio. Cada mes iniciamos el mes en oración. Oramos por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes. Si tú tienes una necesidad de oración y quieres que Dios te resuelva situaciones en el mes de noviembre, el jueves tenemos la oración del mes a las 6.30 de la tarde. Esperemos que no falten y tenemos a los niños aquí con nosotros. Ellos nos ven orando, así que no se lo vayan a perder este jueves a las 6.30. ¿De acuerdo? Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús y decimos todos un fuerte. Amén. Dios les bendiga, les amamos. Si alguien necesita oración, nuestros líderes estarán aquí al frente para orar por ustedes y aquí también me pongo a sus órdenes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gracias.